Te gusta, mueve, mueve Mueve, mueve tu cintura y no te pares con mucha soltura Yo sé que te gusta el mueve, mueve Pero conmigo no juegues, da un taco a mi de ese mulo Arriba la mano Y mueves el chulo con H, ya ven en el pachi pachi Que si todo, titi y mudache, mover la colita Mira que bonita, quiero bailar con esa muñequita Si no lo mueve, la tiene tapadita y pa, 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 pa Pa la pista, hombre y mujer, mujer y hombre Y a la gente mayor que no se asombre, gira guapo Así que conmigo no juegue, yo sé que te gusta el mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve Hey, esto me pasó antes de la pandemia Yo fui a la discoteca A ver si me conseguía una fresca Got myself some rum Because where I'm from Sometimes you need some Me tomé mi trago Y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas Con esa carita de pan Ella miró Ella pasó Ella se volteó Con una sonrisa Yo tengo que bailar con esa muñequita El DJ puso a brincar Y enseguida quise sacarla pa' la pista Pero cuando llegué Tengo el tiburón y con él se me fue Ahí está, tiburón Ahí está, tiburón Se la llevó el tiburón El tiburón Ahí está, tiburón Ahí está, tiburón Se la llevó el tiburón El tiburón No parecí, sigo, sigo, no parecí, 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 sigo, sigo, no parecí, sigo, no parecí, sigo, sigo, no parecí, sigo, 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 no parecí, sigo, sigo, no parecí, sigo, 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 no parecí, sigo, 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 no parecí, sigo, 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 Gracias.